¿Qué pasa con los detenidos? El argumento tenemos desde una persona que dice que tiene uno de sus brazos que le duele, está medio lesionado y que iba donde una señora a recomponérselo. Ese es uno de los motivos de los tres que tenemos, como para que más o menos ustedes vayan viendo los motivos que están justificando las personas a esta hora durante el toque de queda. ¿Hay un caso de los transportistas o vehículos que se desplazaban cumplían todos con el salvoconducto? Sí, al momento todos los vehículos que se desplazaban estaban con los salvoconductos correspondientes, que son por trabajo, empresas, personas que transportan diferentes tipos de personas a su trabajo, etc. ¿Cómo balance qué se puede decir de número de personas detenidas en lo que va de este toque de queda? Bueno, el momento todavía es temprano, todavía es temprano, llevamos tres detenidos, este momento es un buen número dentro de lo bajo, porque en otros días ya habíamos tenido cinco o seis personas detenidas. Es un buen comienzo, es un buen resultado, pero como les digo, nosotros tenemos hasta las cinco de la mañana y de que a las cinco de la mañana puede haber un aumento de detenidos. ¿Y la sumaturas total mayor decían que eran más de 300 personas desde que se implementó esta norma? Desde que se implementó el toque de queda tenemos más de 300 personas detenidas. Sí, tenemos dos personas, dos personas ya acá en la Comunidad de San Javier que han sido detenidas más de tres veces y como muy bien tú lo indicas, hemos tenido muchos detenidos. De hecho, nosotros tuvimos una reunión con el fiscal jefe de San Javier, donde nos pudimos percatar que dentro de toda la región, nosotros como la Comunidad de San Javier, hace tres semanas atrás estábamos figurando dentro de las tres con más alta tasa de detención por lo que esto quede queda, lo cual no nos enorgullece. Pero, en definitiva, estamos haciendo todo este trabajo y para eso estamos acá con ustedes, para poder seguir controlando personas de manera de que la Comunidad podamos tener mayor tranquilidad durante la noche. ¿En el ámbito de los delitos mayor se ha logrado pesquisar personas que estén cometiendo alguno de ellos un delito? Claro, nosotros también a la vez se cumple doble función con esta ronda. Nosotros, para que ustedes sepan, como San Javier, aprovechando las pantallas de ustedes, nosotros como San Javier todos los días estamos aumentando aproximadamente en 5 o 6 carabineros más por patrullaje durante la madrugada. Por lo tanto, durante la noche tenemos un aumento casi de un 40 o 50% más de lo que teníamos anteriormente. Entonces, eso también ha hecho que tengamos una baja dentro de los delitos de mayor connotación social. Perfecto. Gracias, señor. Gracias. 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 Gracias.